Un último detalle sorpresa que yo les dejo es esta bonita imagen. Por favor, producción. A ver. ¡Ay, no! Es Lupe. En el enorme y grande regazo. Me está parando las nalgas, Lupe. Sí. No, no, Lupe se está recargando en tu bolsa. Sí, hábitos aprendidos. La bolsa es... Oye, mira, así todo perro se parece a su dueño. Eso que ni qué. Yo le ponía un guapo en la viento a la ingle. Y volteo. No, yo le digo, le echaste pa' allá, le echaste pa' allá. Y él hizo así. Déjame olerte el ano, tiene pelos. ¡Eso, mamona! Nuestra siguiente sección es muy preciosa. Las profecías son esa manera vaga que tiene la vida de prometer algo que a lo mejor y se hace realidad. Y si no, pues no pasa nada. Veamos qué cosas absurdas pudiera guardar el destino en las profecías de la Malinche. Para la siguiente sección voy a ponerme este hermoso gorro. De pitoniza. Y tú me vas a ayudar sobando la bola de cristal. ¡Ay! ¡Qué gorro más hermoso, eh! ¡Qué gorro más hermoso! ¡Qué regia te ves! Me hace triunfar tanto. Oye, ¿pero es con todo y esto o sí? Conta, sí, dale. Como la quieras sobar, tú quítale y pone lo que necesites. Les voy a contar algunas extrañas premoniciones y ustedes deben de decirme si creen que podrán cumplirse y por qué. Ok. Ok. Sobale, mi amor. Ah, ya, mi amor. La primera profecía de la Malinche es, acércamela para que la vea, la bola también. ¡Ay, Laura! ¡Qué letras tan chiquitas! El próximo presidente de México será un influencer. ¡Oh! Puede ser, yo siento que primero va a ser Cuauhtémoc Blanco. Neta. Híjole. Bueno, guarden este programa. A mí me gustaría que Yuya se fuera a ganar la presidencia. Estaría chido, ¿no? Así, ¡alá, guapuritas! Estaría linda, ¿no? Ojalá, la estaríamos tocando. Pues sí, ¿no? O sea, hay gente que ya gobierna a puro tuitazo, hija. Donald Trump, un besote, ¿no es cierto? A puro tuitazo, hija. No lo veo lejano yo tampoco, ¿eh? La profecía se me hace que es cierta. Híjole, Mali, no nos hagas esto. Pero vamos con la segunda profecía de la Malinche. Sóbame la bola y acércamela para que la logre. ¡Ah! ¡Le está tocando! Sí se la está agarrando. Está consensuado, no importa. En 20 años... Ay, Dios mío, me puse hasta bien de nervios. Dice aquí que en 20 años la capital de México será Tlaxcala. ¿Qué es eso? Oye, pero para que eso pase, ¿no tendría que existir primero? A lo mejor en 20 años ya existen. O en 20 años ponen la siguiente escalera eléctrica. ¡Ándale! ¡Ay, Mali! La capital, Tlaxcala, la capital de México. Imagínate. No, ni se me ocurre nada. Nos bajoneamos, horrible la que sigue. ¡Qué consternación! En Tlaxcala tampoco. Güey, Carlos Rivera podría ser presidente ahora sí. ¡Ay, qué triunfo! ¿Por qué no lo invitamos a la casa un día? Sóbame otra vez la bola, mi ama. Oye, Carlos Rivera, invítelo, ¿no, producción? Oye, sí, por favor. ¡Ay, por favor! Yo pago el aborto. Tú súbame, tú súbame, tú súbame. Yo pago el aborto. La siguiente profecía de la Malinche es... Muy pronto, la torta de tamal estará incluida en el menú de McDonald's. ¡Sí! ¡Sí! ¡Viva México! ¡Sí, señora! Pero obvio. Por favor. Y yo creo que va a haber la variable con migajón y sin migajón. Punto. No hay más variable. La versión light. La versión light es sin migajón. La siguiente profecía de la Malinche es... Súbale, mi amor, súbale. En una cárcel de Estados Unidos, el Chapo Guzmán y Kate del Castillo contraerán matrimonio. Obvio. ¡Sí! ¡Obvio! No, se va a escapar el Chapo. Con Kate. Con Kate. No, sin Kate. O Kate se mete. Ahí vemos, pero de que se hace, se hace. Sí, yo creo que sí va a pasar. Pero claro, por favor. Oye, creo que estas profecías nos están dejando muy tocadas porque como que sí pueden pasar. Puedes pasar, ¿eh? Puedes pasar, ¿eh? Pero adelante. No, 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 no. No, no, no. Ay, estoy tocadísima por las profecías. ¡Qué tristeza! Ay, qué barbaridad con estas profecías, oigan. Lambda, antes de que te nos vayas, todas nuestras comediantes quieren decirte unas palabras de aliento. Bonitas. Unas palabras que te motiven, que te hagan sentir bien y sobre todo que a ellas las hagan sentirse mejor. Para esta dinámica, lo único que necesitamos es que hagas un pequeño recorrido por el set. Ay, sí, que separe. De este lado. Que separe. A este lado, contoneando todo eso. ¿Estás listo? Pues sí. ¡Pasa, por favor! ¡Bravo! ¡Contoneando! ¡Contoneándose! Estoy sudando, no sé qué vaya a pasar. No, tú tranquilízate. Mira, solo son unas cuantas palabras que estas comediantes tan letradas, tan inteligentes, tan cultas, tan amorosas, quieren dedicarte, entre otras cosas. Ok, ¿qué hago? ¿Nomás camino? Tú camina, despacito, por favor. Despacio, no hay prisa este programa durante tres días. Así pasó, gallo, gallina, gallo, gallina. Muy despacio. No, pero échale ganas, chiquis. Va, va, va. Ay, si así están las ramas, ¿cómo estar el tronco? Ay, chiquito, con ese culo, mátame aunque sea pedos. Yo nada más estoy viéndome, hasta se me secó la boca. Nada más la boca. Ay, pásame el teléfono de tu urológo para chuparle los dedos. No, no soy ni Pablo ni Neruda, pero sí quiero ver cómo se te pone bienvenuda. Último, 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 última ronda. Échamelos en la espalda para hacerles caballitos. Lambda García, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué haces? Bueno, vámonos. Muchas gracias. Ahorita regresamos con las pipas de la paliche. Lampa. Suscríbete. 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 Suscríbete al canal de Comedy Central. ¿Qué haces? Bás podcast. Subtít 45. ¿Qué haces? ¿Qué haces? steak.